En esta guía para recorrer Andalucía les contaremos cómo moverse por esta región de España. Les hablaremos de nuestras ciudades recomendadas y sus sitios de interés imperdibles y les daremos nuestros consejos para visitarlos. Así que es una guía ideal para todas las personas que están armando un itinerario de una semana en esta hermosa zona de España. Andalucía es una de las regiones más tradicionales de España. Su arquitectura, gastronomía e historia son muestra de una mezcla de culturas y religiones que han estado presentes desde hace siglos. Además tiene hermosas playas, música y deliciosa comida, lo que la hace un excelente destino turístico. Comenzaremos este recorrido en Málaga. La llamada capital de la Costa del Sol es uno de los destinos turísticos más importantes de España. Málaga es una ciudad muy bien conectada con el resto del país, por lo que es posible llegar a ella en avión, tren, barco o automóvil. Si llegan en avión, les recomendamos usar el tren de cercanías línea C1. Este es el medio de transporte más rápido y barato para llegar al centro. El tiquete tiene un costo aproximado de 1,80€ y el viaje tiene una duración aproximada de unos 12 minutos. Para hospedarse, les recomendamos la zona del centro, pues tiene una gran oferta de hoteles y queda cerca a la mayoría de sitios de interés turístico. En una estadía de unas dos noches en Málaga, estos son los lugares imperdibles que les recomendamos conocer. El primer lugar que les recomendamos es el Museo Picasso. Pablo Picasso era malagueño, así que este es el lugar perfecto para conocer más sobre su vida y obra. El precio de la entrada empieza en 8€ y se puede comprar online en el sitio web museopicasomálaga.org. El siguiente lugar que les recomendamos es el Mercado de Atarazana. Es el lugar perfecto para conocer más sobre la gastronomía local y para comprar productos típicos andaluces. Además, su arquitectura aún mantiene un aire nazarí, gracias al diseño de sus arcos. Continuamos con la Catedral de Málaga. Llamada oficialmente Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación, está ubicada en el Centro Antiguo y es considerada una de las joyas renacentistas más valiosas de Andalucía. Es posible visitar la Catedral, el Palacio Episcopal y las cubiertas. Pueden consultar precios y comprar las entradas en malagacatedral.com. También les recomendamos el puerto y la playa de la Malagueta. El puerto de Málaga está compuesto por diferentes zonas, entre las que se destaca el Muelle 1, que alberga un gran número de tiendas, restaurantes y actividades para toda la familia. También es posible visitar el Palmeral de las Sorpresas, un paseo repleto de jardines y parques. Ahí mismo también se encuentra el Centro Pompidú y la Malagueta, la playa urbana más famosa de la ciudad. Finalmente, les recomendamos visitar la Alcazaba de Málaga y el Castillo de Gibraltaro. Esta actividad es a nuestro parecer el imperdible número uno de la ciudad. Se trata de un antiguo palacio-fortaleza construido por los musulmanes, el cual está comunicado con el castillo que lo acompaña. Desde los caminos al castillo se tienen las mejores vistas de Málaga. La entrada tiene un precio aproximado de 6 euros. Adicionalmente, si quieren probar un buen restaurante tradicional de la ciudad, les recomendamos visitar el Pimpi, cuya cocina, ambiente y decoración les hará vivir un momento inolvidable. Si tienen la posibilidad de estar más días en la ciudad, les recomendamos visitar el Caminito del Rey, un sendero que es considerado uno de los más peligrosos del mundo. Es un camino increíble, totalmente reconstruido, que promete ser una experiencia inolvidable con vistas espectaculares. La siguiente ciudad que les recomendamos visitar es Granada. Para llegar, pueden ir desde la Terminal de Transporte de Málaga, en la cual les recomendamos tomar un autobús que los lleve hasta la Terminal de Autobuses de Granada. Pueden adquirir su tiquete con anterioridad en el sitio web de Alza. El trayecto dura una hora y media y cuesta entre 5 y 15 euros aproximadamente. También es posible desplazarse entre ciudades en tren, aunque el bus suele ser un poco más económico. Para ir de la Terminal de Autobuses al centro de Granada, hay que tomar el autobús número 33 en frente de la Terminal, en la parada Juan Pablo II. Se paga directamente al conductor y tiene un costo de 1,40 euros. Si llegaron a Granada en avión y necesitan desplazarse al centro, la mejor opción y la más barata es usar el bus de la línea 245 de Alza. El recorrido dura unos 45 minutos y cuesta 3 euros. Para hospedarse, les recomendamos la zona del centro o el Albaicín Bajo. Granada es una de las ciudades más interesantes de Andalucía, ya que tiene un impresionante legado andaluz. Fue la última ciudad en ser reconquistada por los Reyes Católicos y tiene una influencia árabe que salta a la vista, por lo que esta visita no debe faltar en una ruta por Andalucía. En una estadía de dos noches en Granada, estos son los lugares que no deben dejar de visitar. El primer lugar que no deben dejar de conocer es el barrio Albaicín, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994. En este barrio se dio origen a la actual ciudad de Granada y conserva aún toda la magia de su pasado árabe. Perderse en sus calles es definitivamente un plan imperdible. El siguiente plan que les recomendamos es visitar los Monumentos Andalucíes. Por todo el centro de la ciudad es posible encontrar pequeñas joyas como palacios, casas o bañuelos, que son un reflejo del pasado morisco de la ciudad. Hay dos tipos de pase que pueden comprar, con los que tendrán acceso a varios de estos sitios. Uno es el pase dobla de oro y el otro es el pase Monumentos Andalucíes. Los invitamos a investigar sobre ellos para conocer sus precios y lo que incluye cada uno. Además, Granada es una ciudad perfecta para probar distintos sabores provenientes de las muchas culturas que habitan aquí. Por sus calles van a encontrar una gran oferta de restaurantes árabes y marroquíes que valen la pena probar. La Catedral de Granada es otro de nuestros recomendados. Está ubicada en medio de pequeñas callejuelas y plazas y sorprende por su tamaño e historia. La visita dura aproximadamente una hora y es posible visitarla con audioguía por 5 euros. También les recomendamos visitar Sacromonte. Es el Barrio Gitano de Granada. Esta comunidad se asentó en la ciudad construyendo sus hogares en Casas Cueva, en Las Colinas. Es un barrio muy famoso por sus espectáculos de flamenco y al que pueden llegar desde el centro usando el bus 35 que se toma en la Plaza Nueva. La Alhambra servía como hogar de los monarcas y a la corte del Reino Nazarí de Granada. Esta es una visita que debe planearse con tiempo ya que es un lugar bastante concurrido. Compre sus entradas con anticipación sin olvidarse de incluir la visita a los palacios nazaríes, pues son la mejor parte y solo pueden visitarse con previa reserva de horario. Si quieren saber más consejos para visitar este espectacular monumento, les recomendamos ver nuestro video que ver en Granada en un día y medio. Nuestra siguiente parada recomendada en esta guía para recorrer Andalucía es Córdoba. Les recomendamos llegar desde Granada en autobús, aunque también es posible hacer el recorrido en tren. Pueden comprar su tiquete de bus con anterioridad en el sitio web alza.es. Suele tener un precio entre 5 y 15 euros dependiendo de la época. Las terminales de trenes y de buses de Córdoba quedan bastante cerca del casco antiguo, por lo que es fácil caminar. Aunque si no quieren hacerlo, pueden tomar los autobuses 3 o 5 dependiendo de dónde está ubicado su hospedaje. El casco antiguo es la zona más turística e interesante de Córdoba, por lo que les recomendamos que se hospeden allí. Sus bonitas callejuelas, el Festival de los Patios y la impresionante Mezquita Catedral hacen que sea un destino muy interesante para visitar durante un par de días. Estos son los lugares que les recomendamos conocer en Córdoba. Empezamos con el Alcázar de los Reyes Cristianos. Es una fortaleza defensiva producto de la arquitectura militar de la Reconquista Cristiana en Córdoba y fue cuartel general de las tropas de los Reyes Católicos. Vale mucho la pena visitarlo y en especial recorrer sus bonitos patios y jardines. La entrada cuesta 4,50 euros y solo puede ser adquirida en el sitio. Otro lugar importante en Córdoba es el Barrio de la Judería. Fue la zona donde vivieron los judíos que llegaron a España. Este auténtico laberinto de calles es uno de los lugares de mayor relevancia de Córdoba, pues aún se respira la tradición y el sabor de su historia. Aquí vale la pena visitar la Sinagoga, única en Andalucía y tercera de las mejor conservadas de época medieval en toda España. La Calleja de las Flores, una de las más tradicionales calles de la ciudad desde donde podemos disfrutar de una de las vistas más chéveres de la Torre de la Catedral. Y por último, la Plaza Maimonides, dedicada al gran filósofo y médico judío cordobés. El siguiente lugar que recomendamos es la Mezquita Catedral de Córdoba, la joya de este recorrido. Es el monumento más importante de la ciudad y también de toda la arquitectura andalusí junto a la Alhambra y la verdad es que es espectacular. Es el lugar perfecto para aprender sobre la mezcla entre la arquitectura cristiana y mudéjar. La entrada cuesta 10 euros y se compra en las taquillas del Patio de los Naranjos, contigo a la Mezquita Catedral. Esta visita puede realizarse por cuenta propia, con audioguía o con guías que se pueden contratar en el Patio de los Naranjos. Otro imperdible son los Patios de Córdoba. El mes de mayo de cada año se celebra en Córdoba el famoso Festival de Patios, una tradición declarada Patrimonio Material de la Humanidad por la UNESCO. El festival es un concurso en el que se valora la belleza de los populares patios de la ciudad adornados con flores. Aunque el festival es en mayo, es posible visitar durante todo el año algunos patios como el del Trueque o el de la Asociación Amigos de los Patios Cordobeses. Les recomendamos consultar el sitio web de Turismo de Córdoba para conocer más información, horarios y tours al respecto. Para no dejar la comida de lado, nuestro siguiente recomendado es el Salmorejo. Esta es una receta muy común durante el verano cordobés. Es una crema fría de tomates y miga de pan bastante refrescante y típica de Córdoba. Finalmente, nuestro siguiente recomendado en esta guía es el Puente Romano, también conocido como el Puente Viejo. Fue construido en el siglo I a.C. y fue el único puente con el cual contó la ciudad durante 20 siglos. Esta visita es una parada corta en la que podrán disfrutar de bonitas vistas del río Guadalquivir a su paso por Córdoba. Les recomendamos ver nuestro video de Córdoba para que se enamoren de esta ciudad. Finalizamos nuestra guía para recorrer Andalucía en Sevilla, a la cual también les recomendamos llegar en bus o tren desde Córdoba. Pueden usar la misma compañía, Alza, y viajar en un autobús bastante cómodo mientras disfrutan del paisaje. El tiquete lo adquirimos previamente en su sitio web y tiene un costo aproximado de 6 euros y el recorrido tarda unas 2 horas. La mayoría de autobuses llegan a la estación Plaza de Armas y los hoteles suelen quedar en el centro antiguo de la ciudad. Nosotros decidimos caminar y en menos de 20 minutos ya estábamos en nuestro hotel. Aunque también es posible tomar el autobús 21 que cuesta 2 euros y los deja en el Paseo Cristóbal Colón, desde donde hay que caminar otros 10 minutos para llegar a la catedral. Si llegaron a Sevilla en avión, la mejor manera de ir al centro es en el autobús de la línea EA, especial aeropuerto, que cuesta 4 euros y los deja también en el Paseo Colón, desde donde pueden caminar hasta su hotel. Para el hospedaje les recomendamos el barrio Santa Cruz, el cual está cerca a la catedral y al Real Alcázar de Sevilla. Sevilla es la capital de Andalucía y vivió su época de máximo esplendor a raíz del descubrimiento de América. Durante los siglos XVI y XVII, su puerto era uno de los más importantes de España. Estos acontecimientos hicieron que la ciudad se desarrollara a nivel arquitectónico y cultural, lo que hace que sea un destino único y con mucha personalidad. En Sevilla les recomendamos una estancia de unos dos días en la que no les deben faltar los siguientes lugares. El primer lugar que les recomendamos conocer es la Casa de Pilatos, la cual es un gran ejemplo de la arquitectura sevillana del siglo XVI. Su nombre real es Palacio de San Andrés y comenzó a ser conocido como Casa de Pilatos debido al vía crucis que empezaba en la puerta del palacio como primera estación. La visita cuesta entre 10 y 12 euros e incluye audio guía para el primer piso y guía para el segundo. Nuestro siguiente recomendado es la Catedral de Sevilla. Desde la conquista de la ciudad en 1248, la Mezquita Mayor pasó a ser Catedral del Reino de Sevilla. Es conocida como Catedral de Santa María de la Sede y es la catedral gótica más grande del mundo. Su construcción tardó más de 500 años en diferentes etapas y estilos arquitectónicos. La entrada cuesta 9 euros con 50, se puede adquirir en su página web y con ella también se accede a la Giralda, la torre campanario de la Catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987. Para continuar con nuestra lista les recomendamos el Barrio Santa Cruz. Tiene su origen en la antigua judería sevillana y es por excelencia el barrio más popular y concurrido de Sevilla por sus típicas y estrechas calles, sus casas, sus patios y por toda la historia y leyendas que la rodean. Otro de los lugares imperdibles son las Zetas de Sevilla. Les recomendamos visitar este moderno mirador para ver el atardecer. A pesar de su reciente construcción, en el año 2011 se han convertido en una de las principales atracciones de la ciudad. Las vistas son excelentes y la mezcla de estilos arquitectónicos tiene un encanto muy particular. El imperdible número uno de Sevilla son los Alcázares. Esta es una visita que les tomará mínimo mediodía y les recomendamos comprar dos entradas con anticipación en su sitio web. La entrada tiene un precio que empieza en 12 euros con 50 centavos. El Alcázar es un palacio aún en uso y es habitado por los reyes cuando visitan Sevilla. Es un claro ejemplo de la historia y las culturas que allí habitaron. Otro lugar muy importante en Sevilla es la Plaza de España, una de las plazas más imponentes del país. Una plaza palacio única en el mundo. Cuenta con una superficie total de 50.000 metros y fue construida como espacio emblemático de la Exposición Iberoamericana de 1929. Es un lugar perfecto para tomar unas fotos increíbles. Nuestro recomendado final es el Barrio Triana, un clásico barrio sevillano situado al otro lado del río Guadalquivir. El encanto principal es su ambiente típicamente sevillano y bohemio y es cuna de grandes personajes de la música flamenca. Si quieren disfrutar de un espectáculo flamenco, este es el lugar para hacerlo. Hay muchas otras ciudades en Andalucía bastante interesantes que pueden incluir en su recorrido. Esta es solo una guía por las ciudades que nosotros visitamos y que nos parecen las más representativas de la región, pero si han visitado otras nos pueden dar sus recomendaciones en los comentarios. Esperamos que esta guía les sea útil para planear su viaje a esta bonita zona de España. También tenemos videos con nuestra experiencia en cada uno de los lugares que aquí les mencionamos. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún video, seguirnos en las redes sociales y compartir este video con las personas a las que les pueda interesar. Nos vemos en el próximo. Chao.